Hola, saludos, les habla su amigo Miguel Moschuno, del staff de Soneo La Cosa, Estereo Salsa 98. Bueno, y vamos a poner el álbum de Colombiana, vamos a ver, La Octava Dimensión. Este es el primer álbum, y la canción se llama La Encontraré. Vámonos. Que pena siento, hoy contigo, tú lo quisiste, ser buena conmigo, y me casé, de seguir contigo, para tu bien, ese es mi castigo mamá. Pero aunque sufra mujer, se mire solo, mejor así, termina todo, te encontraré, ahora que hay otra forma de ser. La Encontraré La Encontraré Y vendrán tiempos mejores jamás Si la encontraré Queda lo que creías Si la encontraré Ya para allá Y vendrán tiempos mejores jamás Si la encontraré ülme Concerco Concerco contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!